Música Hola amor, ya me voy a trabajar, ya sabes almuercito ¿Almuerzo? Oiga este, ¿quién dijo que iba a hacer almuerzo? Con la chichigua que me dejó, miren, saqué enviado esta ropita y eso que di la primer cuota De verdaderamente, yo no tengo la culpa de que usted sea un pobre tonto Princesa, mira la almuerzo que te preparé con harto cariño Gas, quítame esto de aquí Estoy cansada de su arroz con huevo ¿Yo qué hice para merecer esta vida tan miserable? ¿Esas maletas qué? ¿Este para dónde va? ¿Cómo que estas maletas qué? Me cansé de vivir tan miserable contigo, de siempre comer huevo con arroz Yo sabía que siempre iba a ser un pobretón Jessica, por favor escúchame, yo te lo prometo que voy a hacer todo lo posible para que no tengas una vida de pobre Así me toca quemarme las pestañas, pero vas a tener una vida mejor, pero por favor no te vayas Mi amor, ¿y tu esposo dónde está? No sé corazón, debe estar por ahí en la calle ¿No te da cosa que de pronto nos vea por ahí? Pues yo lo digo es para que nos vayamos por un lugar más solo, aprovechemos ese lado más Jessica, ¿qué es esto? Yo trabajando bien duro, quemándome las pestañas y usted con otro Obvio, ¿usted qué creyó? Yo me la iba a pasar toda la vida al lado de un pobretón Oigan a este, es que mírese la pinta de pobre que tiene Yo me merezco una persona que me dé lujos No como usted, se puede ir largando en estos momentos con su arroz y su huevo Pero déjeme en paz, ¡lárguese! Señor, tengo hambre, no puedo regalar una monedita Mira que en este momento no tengo nada de monedas Tengo arroz con huevo, ya usted me dirá si le sirve En la vida solamente existen dos tipos de mujeres La que está contigo porque te quiere O la que está contigo porque quiere Porque quiere solamente tu dinero Piénsalo dos veces con qué mujer te estás metiendo La mujer que vale la pena para estar con uno es aquella que te ayuda a salir adelante La que te ayuda a construir el futuro No la que llega cuando ya tienes un futuro asegurado Piénsalo dos veces al escoger la mujer que va a estar contigo Porque aquella mujer que merece estar para ti Es aquella que te alienta La que te dice tú si eres capaz No la que te refriega en la cara Que tú eres un pobretón Que tú no vale la pena La que te refriega en la cara Toda la situación económica por la que estás pasando Es aquella que está contigo por interés Busca muy bien la mujer que está contigo a tu lado Porque de ella depende tu futuro Busca muy bien la mujer que está contigo a tu lado